Mmm, veo las señales pero no sé a dónde voy Subo la radio pero suena un ruido estático Con tu recuerdo dentro de una Polaroid Hacia el barranco con el piloto automático Busco y no encuentro salida Una vida encerrada en tu desierto Fakeando con todas tus amigas Viéndote a escondidas pensando Esta es ya la última vez que nos vemos Ya no lo siento, esa mierda se me olvida cuando subo al concierto Toda mi gente arriba y con el pecho a 200 En la pantalla al móvil queda un 1% Pero si me llamas hago Down, 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 down En la pista del club o en la suite penthouse Solo avisan hago Down, 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 down En un barco en el sur de compras por el downtown Solo avisan hago down, 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 down When I go down, when I go down When I go down, when I go down Díselo Carlos Ya no me escribes cuando llegas ni después de dormir Tampoco miras mis historias ni mis últimos tweets Será que es tarde y a mí me duele también Pa' ti prescindible lo que es pa' mí inevitable Y ahora todo me pesa y tú no estás encima Yo ando como un junkie, falto de dopamina Sorbo de café, fumo y como por tres Mi piel añora tu saliva Si no estás me siento Down, 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 down Perdió en el Carrefour Nadie a quien preguntar Tú me esquivas y yo down, 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 down De fondo Canal Sur Pa' poderme acostar Sin tus brazos estoy down, 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 down Dime qué quieres tú Pa' podértelo dar Porque yo sigo aquí down, 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 down Hey, yeah Down, 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 down Misalografa Coala if you know how the leap in Tokio Seen in Coala if you know How the leap in Tokio Hey Coala if you know how the leap in Tokio Seen it, seen it, then you meet nothing tot gö Reyes del drama, beba Una semana dentro de la cama Todos los días habanas nuevas No soy al room service y beba Luz de superestrella Un par de pilis y una botella Dime cómo te suena Voli partido, yo soy tu playa Píbelo y vámonos Donde nadie pueda vernos Cabernet, Subiño Descorchando en aquel club del centro Ven conmigo, no pierdas el tiempo Tú solo llamas en Akotam